Música Todos tenemos un llamado, un propósito en la vida. Uno mismo no puede determinarse su propósito, porque no fuimos creados por nosotros mismos, fuimos creados por Dios. Si pusiéramos de ejemplo un invento y quisiéramos saber cuál es su propósito, necesitaríamos leer su manual de instrucciones o simplemente escuchar a quien lo inventó. Música En la vida siempre hay momentos difíciles. Recientemente viajé desde Tijuana, México, a Saskatoon, Canada, a conocer a una de las mujeres que me ha inspirado a lo largo de mi vida. Música En diversos momentos difíciles en mi vida, recordaba cómo esta mujer superó la adversidad en su vida, logrando ser una voz para todas las mujeres y creando un legado de esperanza y propósito por la vida. Música Música Ok, super. Ay, buen español! Super bueno. Todo esto fue aún más mágico porque lo hice al lado de quienes han puesto su vida en mis manos. Muy bien. LOS LOS No tenías la tercera pauta, te dejé pegar tu Popsicle. Ok, bien, buen trabajo. Nuestro propósito cuando regalamos y ofrecemos nuestra vida a los demás. Ok, super. You saved my life. Just wait, ok? Desde pequeña, descubrí mi propósito. El porqué vine aquí. Vine a este mundo a servir a los demás. Y tengo una misión muy especial. Have a great day. Have a great day. Dios me bendijo con un regalo, una pasión por ayudar a los demás. Y no se trata de la habilidad para operar. Creo que realmente yo realizo cirugías que cambian la vida de las personas con el corazón. Y estoy aquí porque ustedes me inspiran a continuar con mi propósito. Necesitamos mandar vibras de inspiración a todo el mundo para que se sepa el mensaje de que la obesidad tiene solución. Les mando un saludo desde Tijuana, México. Ustedes son mis estrellas. So great to see you on a Sunday night in Saskatoon. i'm here to share some parts of my life with you so that when you leave here tonight you will live more forcefully and turn up the volume on your life and turn it up so loud so loud that you will know what you were called to do and be about the business of doing it because the ultimate question for all of us really is why are you here we get to every day express